¿Mejor y peor golpe que tienes? El peor golpe que tengo es la víbora, tengo que pulir bastante más y el mejor golpe sin duda pues el remate Mi mejor golpe es el revés y peor golpe es sacarla por cuatro El mejor el rulito Lo compro Y el peor yo te diría la víbora Mi mejor víbora, peor el revés Mejor es más y peor bolea de revés Mi mejor golpe yo creo que es la cuchilla y el peor la bolea El peor la bolea de revés y el mejor la derecha de fondo El mejor directo al cristal y el peor sacarla por tres